Muchachita que soñando en un amor, un amor que nunca llega Vas ardiendo tu perfume y tu color, como flor que no se riega Siempre esperas al viajero que pasó, un lejano inolvidable atardecer Y con vos que tu alma cándida creyó, se mintió un querer Y que luego de besarte se alejó, para no volver ¿Dónde está su ternura? ¿Dónde está su pasión? Ya no es más que amargura, su frida ilusión Por el largo camino, tú lo viste marchar Y hoy solo es tu destino Esperar y esperar Asomado a tu ventana despasar De los años la corriente Y sus ojos fatigados de llorar Solo busca la ausente Mas no esperes al cruel que descartó La ternura que hay en tu alma de mujer Muchachita campesina que soñó Te hace convencer Que el amor pasó a tu lado y se alejó Para no volver ¿Dónde está su ternura? ¿Dónde está su pasión? Ya no es más que amargura, su frida ilusión Por el largo camino, tú lo viste marchar Si hoy solo es tu destino Esperar y esperar